8 en punto de la noche, momento de arrancar con la información aquí en FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este jueves 14 de noviembre. Les saluda Adaluz Sancur en compañía de Daniel Amado, buenas noches Adaluz, buenas noches amigos televidentes y radioescucha por la frecuencia. 94.1 FM de Radio Hogar. Vamos a conocer los titulares para esta noche. En esta emisión de FETV Diario, Ministerio de Salud presenta nueva lista ampliada de medicamentos. Tenemos los detalles. Todo está listo para sesiones extraordinarias. En la Asamblea Nacional, diputados se preparan para ratificar a magistrados y al Procurador General de la Nación. Empresa de transporte masivo MiBus anuncia a la población posibles cambios en el sistema de cobro de pasaje. Google, el gigante en motor de búsqueda de Internet, refuerza a Panamá como hub digital de la región. En las internacionales, Venecia sigue colapsada por las inundaciones. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación. El presidente de la República anuncia que las sesiones extraordinarias para ratificar a magistrados y Procurador serán desde el 25 de noviembre al 19 de diciembre. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, afirmó este jueves que la designación de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia es una decisión muy seria para el futuro del país, por lo que convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional, las cuales se extenderán del 25 de noviembre hasta el 19 de diciembre. Las decisiones que vamos a tomar son decisiones muy serias para el futuro del país. Y me siento tranquilo. El proceso que estamos utilizando en el análisis de cada persona es un proceso importante. Estamos ya en la recta final. Recuérdense que a través de la Comisión Especial del Pacto de Estado por la Justicia nos enviaron 32 aspirantes. Y en esos 32 aspirantes van a salir de allí los tres magistrados y los seis suplentes. En el caso del nuevo Procurador, Procuradora, vamos también a ser sumamente cuidadosos. Sin embargo, algunos sectores de Panamá, como el Consejo de Trabajadores Organizados, se encuentran en incertidumbre por el proceso de escogencia de uno de los cargos más importantes del país. Creo que mientras más nos consultan a la población, a los trabajadores, a los sectores, para escoger, en este caso, a los magistrados de la Corte Suprema, yo creo que menos oportunidades se tienen para equivocarse. Y si el presidente hace la consulta que debe de hacer, yo creo que sería lo ideal para nuestro país, ya que en estos momentos vivimos una crisis de corrupción, una crisis de tantas cosas que están pasando en nuestro país, y la población no cree en nadie. Para Julio de la Lastra, presidente de CONED confía en la decisión que pueda tomar el presidente Laurentino Cortizo. Bueno, ya nosotros, como sociedad civil, participamos también en el grupo de escogencia de estos magistrados, este grupo de sugerencia de posibles magistrados. Le toca al presidente Cortizo elegir de los que se presentaron cuáles son. No quisiera ni siquiera entrar ahora mismo ni a calificar ni descalificar a nadie. Sin embargo, espera, estamos todos ansiosos de que esta nominación se va a hacer en estricto apego a la ley y con las mejores intenciones hacia el Estado. Durante este periodo, se espera que sean consideradas las designaciones del Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia, tres magistrados principales y seis suplentes, además de la designación del nuevo procurador o procuradora de la nación. Con cámara, Doriel Arcia, Milady Madrid, FETV Diario. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se refirió a la renuncia de la procuradora de la nación, Kenia Porcel, y asegura que no hubo presiones por parte del Ejecutivo. En el tema de la renuncia de la procuradora fue decisión propia de ella. Y en ese periodo ganar una semana o diez días más para seguir con el análisis de quién puede ser la persona que va a ocupar la procuraduría. Pero obviamente va a ser en el periodo de sesiones extraordinarias, o sea, en ese periodo del 25 de noviembre al 19 de diciembre. No sé si inicie ya con el nombre, pero en ese proceso nosotros vamos a estar presentándolo. O sea, que quiero ganar un par de días adicionales porque estamos hablando de una decisión muy importante para el país. Y cambiamos de tema, a partir de febrero de 2020, las farmacias del país tendrán un nuevo listado de productos que se encuentran dentro de la canasta básica de medicamentos. La lista de medicamentos que actualmente se encuentran dentro de la canasta básica de estos productos ha sido ampliada por las autoridades del Ministerio de Salud con la intención de que los pacientes puedan conocer el costo de estos productos al momento de asistir a alguna farmacia del país para adquirir los medicamentos. Recuerden que esta lista va a estar en acceso a los pacientes en un momento dado que visitan la farmacia y es obligatorio que el regente farmacéutico, el farmacéutico que esté en la farmacia, les presente las alternativas de acuerdo a la lista que se ha entregado en el día de hoy. Actualmente la lista consa de 40 medicamentos, pero para el 2020 la lista incluirá 113 nuevos fármacos. Las autoridades indican que esta canasta básica de medicamentos no es un control de precios para los fármacos que estarán incluidos en esta nueva lista. Medicamentos para la hipertensión, medicamentos cardiovasculares, medicamentos incluso para la epilepsia, obviamente con los rigores del caso, medicamentos antialérgicos, para la fiebre, en fin, medicamentos que son del consumo popular, incluye también medicamentos, por ejemplo, antigripales que antes no estaban, igualmente los protectores solares que son productos cosméticos medicamentosos que igualmente se le está dando la factibilidad de escoger el precio por la gran gama de productos de este tipo que existen. Las farmacias privadas deberán tener visible la lista de medicamentos para que los consumidores puedan conocer los precios de cada uno de los fármacos incluidos en la lista. Las farmacias que incumplan con esto podrán acarrear sanciones de hasta 10.000 dólares. Efectivamente las sanciones pueden tener un límite hasta de 10.000 balboas para las farmacias que no cumplan con la resolución firmada por la Ministra de Salud. Hasta agosto de 2019 teníamos 40 medicamentos y gracias a las gestiones de las autoridades de salud ahora tenemos 153 productos en la cabameta ampliada. ¿Son originales o son? Nosotros, allí hay de todo. O sea, nosotros, la idea de esta canasta es poder comparar los precios y las farmacias van a tener que subir tanto el precio del medicamento de referencia como el precio del medicamento genérico. Los medicamentos que requieran o no de receta médica para su dispensación, los farmacéuticos de las farmacias privadas están obligados a proporcionar información a los pacientes sobre las diferentes opciones disponibles con respecto a los precios basados en la lista de canasta básica de medicamentos. La canasta está diseñada para dos opciones, medicamentos con receta médica o sin receta médica. Por ejemplo, los antibióticos que están incluidos en la lista requieren receta médica. La persona, por ejemplo, si el médico le prescribió oxicilina cápsula de 500 miligramos tiene la opción de buscar el precio, que es lo que queremos, información de precio, para que él escoja. Con imágenes Elvis Pineda, Ramses Betancur, FTV Diario. El Ministerio de Salud sigue realizando operativos para decomisar pasta de dientes contaminadas con dietilenglicol, así lo informó la Directora Nacional de Farmacias y Drogas. Los operativos continúan. Es más, este martes tenemos un operativo, ahorita mismo no le puedo decir a qué lugar es porque no queremos prevenir a las personas, pero seguimos con los operativos y estamos vigilantes de todo lo que sea de manera fraudulenta aquí en el país. Así que lo que estamos nosotros, la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, es cuidando la salud de la población. ¿Cuántas pastas se han podido decomisar hasta la fecha? La cantidad es grande, tengo cajas y cajas y la caja que tiene aduanas allá que decomisó en divisa y que pues ya estamos tomando la resolución final sobre este caso, que va a ser pues lo que es la disposición final del mismo, pero son bastantes y como siempre digo, si nosotros podemos decomisar de la calle 5, 10, 15, lo que sean, estamos protegiendo a estas personas de que no usen un producto que es de dudosa procedencia y que está contaminado. Y más de mil casos de diabetes se registraron en solo seis meses en el distrito de San Miguelito. Cada 14 de noviembre se celebra a nivel mundial el Día de la Diabetes, una enfermedad que cada año suma nuevos pacientes y esto se debe a que las personas no llevan un buen hábito alimenticio. En Panamá, por ejemplo, en el distrito de San Miguelito, en los primeros seis meses del 2019, se registraron más de mil nuevos casos de diabetes. Lo digo siempre, el cuerpo habla, él te va a mandar mensajes, hay síntomas, son los síntomas, si tú tienes sed excesiva, tomas mucha agua, orinas, vas al baño muy seguido, estás perdiendo peso inexplicablemente, tienes visión borrosa, son signos de alarma que te pueden indicar que estás teniendo un problema de prediabetes o algo así y debes ir a una instalación de salud a revisarte. Según la OMS, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia o aumento del azúcar en la sangre. Nosotros hasta el mes de junio tenemos más de 1500 casos, pero sabemos que hay muchas personas que no conocen que tienen esta enfermedad, como el día de hoy se han encontrado varias personas con azúcar alta que ya es diagnóstico de diabetes y ellos desconocían de esta situación, por lo que como les dije antes, exhortamos a la población, aunque no se sientan nada, acudan a los centros de salud, háganse su chequeo general, anual, todos los años sus exámenes de sangre y su toma de depresión, entonces ahí para poder diagnosticar a tiempo oportuno estas enfermedades. Esa enfermedad puede tener complicaciones si no es tratada a tiempo y es por ello que las autoridades de salud hacen un llamado a la población panameña para que mejoren sus hábitos alimenticios. Es necesario que la comunidad comprenda la cuarta causa de muerte en Panamá es justamente la diabetes y se estima que de cada cuatro personas que la padecen, tres lo desconocen y qué mejor manera que en una prueba de un minuto podamos apercibirlo de esa condición. Según datos estadísticos del Ministerio de Salud en el 2018, se registraron 38.000 nuevos casos de pacientes con diabetes a nivel nacional. De esta cifra, 25.518 fueron mujeres y 12.518 corresponden a hombres. Con imágenes de Elvis Pineda, Ramsés Betancur, FETV Diario. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, y como es de imaginar, ya comienzan a salir de forma especulativa, claro está, nombres de personas que debieran reemplazar a Kenia Porcel en la Procuraduría General de la Nación. Como les decía ayer, el presidente Cortizo junto a su gabinete tiene que designar a tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, seis suplentes de magistrados y ahora un procurador de la Nación, hombre o mujer. Cortizo, indiscutiblemente, va a sellar su mandato con estas designaciones. Bueno, designaciones, porque queda ver también que la Asamblea las apruebe, como lo explicábamos ayer. Pero, ¿cuál debe ser el perfil de las personas que deban ocupar esos cargos? Y es algo, es un ejercicio que usted y yo y todos los panameños debemos hacer para darnos cuenta si el Ejecutivo y el Legislativo están en sintonía con la sociedad. Ah, claro, por razones obvias, sí, por esas cosas de la vida que yo no creo que va a ocurrir, yo lo dudo, pero imaginémonos por un segundo que el presidente Cortizo y sus ministros decidan nombrar a todos militantes activistas del PRD en la Corte y en el Ministerio Público. Obviamente, eso denotaría que no hay sintonía con la población, porque ¿qué es lo que está esperando la población? Que sea gente no independiente de partidos políticos, porque yo no creo mucho en eso. ¿Cuántos casos no ha habido que van y renuncian un día antes, que los nombren, terminan su mandato y regresan y se inscriben? Entonces, ¿dónde estuvo la independencia? La independencia realmente está en la personalidad del individuo, ese individuo que no recibe la llamada telefónica de los poderosos, ese individuo que borra y no responde a los mensajes de WhatsApp de los poderosos. Cuidado, cuando ya hablo de los poderosos son el presidente de la República, los ministros, los diputados, los empresarios. Eso es lo que creo que necesitamos. Magistrados y procurador que se atrevan a no recibirle las llamadas a los poderosos, a no atender las solicitudes de los poderosos y simplemente dedicarse a administrar justicia. ¿Cuán amigo es del presidente o no? Les voy a decir honestamente, para mí, eso es irrelevante. Para mí lo relevante sigue siendo la personalidad del individuo. Porque con seguridad, a ustedes y a mí, en algún momento de nuestras vidas, nos ha tocado decirle a un muy buen amigo, estás equivocado, no está bien lo que estás haciendo. O viceversa, un buen amigo, porque además es un buen amigo, que nos diga lo mismo. Acá no se trata de que le diga estás equivocado, no. Se trata de que ese amigo, si es que es amigo, no ejerza influencia sobre la investigación de un delito o sobre emitir un juicio o un fallo en un caso. Por eso reitero que es la independencia que viene dada con la personalidad del individuo, mucho más allá de que sea miembro de un partido político o que sea amigo o no. Del presidente. Lo cierto es, objetivamente, que hasta ahora los nombramientos en materia de fiscalización que se han hecho no fueron buenos mensajes para mi gusto. El fiscal electoral que designó el Ejecutivo y ratificó el Legislativo, hasta antes de eso era un miembro destacado como individuo y como abogado del PRD y a quien la Asamblea eligió como Contralor General de la República que iniciará funciones a partir del 2 de enero de 2020 por cinco años, era no solamente la miembro del PRD, fue precandidato a la Presidencia de la República. ¿Qué debemos esperar de estas personas? Yo espero que ejerzan sus funciones con la responsabilidad del cargo. Estos dos que les acabo de nombrar, el fiscal electoral y el Contralor, podrán demostrarle al país que a pesar de ser miembros del partido político pueden ejercer sus funciones adecuadamente. O podrán demostrarle al país o ratificarle al país que cuando se nombran miembros del partido funcionan en función de sus partidos que los designan. Bueno, ahora son tres magistrados, seis suplentes y un procurador. Necesitamos gente independiente de criterio, gente con personalidad recia, gente que además sea estudiosa de las normas y respetuoso de las normas. A mí me gusta, tengo que decirlo. Me gusta el nombre de Jerónimo Mejía para Procurador General de la Nación. Ha demostrado como magistrado, sobre todo en el último juicio, su independencia y que se atreve. Bueno, pero esa es mi opinión. Yo soy uno más de cuatro millones. Falta ver que el señor Mejía quiera ser procurador y falta ver que el Ejecutivo lo quiera considerar. Gente con ese perfil. Pero bueno, creo que ahora el Ejecutivo va a llevarse hasta el 25 de noviembre las sesiones extraordinarias porque tiene que incorporar la figura de la propuesta y ratificación de un procurador de la Nación. Vamos a esperar la otra semana, sabremos a ciencia cierta para cuándo es convocada la Asamblea en sesiones extraordinarias. Continuamos con más información. En el segundo bloque vamos a hablar un poco de esa visita del presidente Cortizo a Colombia. Gracias, profesor, por este primer análisis. Luego volvemos con usted para la segunda parte. Vamos a conocer lo que hace Noticia en el Mundo. Cuatro manifestantes fallecieron en Bagdad en choques con las fuerzas de seguridad que continúan su represión a pesar de las presiones políticas y diplomáticas. Cuatro manifestantes murieron el jueves en Bagdad tras ser alcanzados por granadas lacrimógenas que las fuerzas del orden lanzaron contra la multitud. Disparados a altura de hombre, estos artefactos de tipo militar diez veces más pesados que los que la policía usa en otros lugares del mundo ya causaron unas 20 víctimas entre los manifestantes destrozando su cráneo. Las fuerzas del orden también dispararon municiones reales durante varios días. Desde principios de octubre, cuando estallaron estas protestas en Irak, una veintena de manifestantes han fallecido golpeados por estas granadas. En total, más de 330 personas, principalmente manifestantes, fallecieron durante las protestas. La ONU multiplica la presión para negociar una salida de la crisis política de cara a una revisión del sistema electoral y la Constitución. Pero los manifestantes reclaman más, rehacer totalmente el sistema político implementado tras la caída de Saddam Hussein en 2003 y renovar toda la clase política. Y nos vamos hasta Hong Kong y es que escuelas y universidades se encuentran cerradas debido a las manifestaciones pro-democracia que hoy suman cuatro días de protestas. Cuarto día consecutivo de bloqueo en Hong Kong por manifestaciones pro-democracia. La tensión volvió a subir el jueves cuando el periódico en inglés Global Times, cercano a las autoridades chinas, dijo que el gobierno de Hong Kong podría anunciar un toque de queda para el fin de semana. Sin embargo, esta información publicada en un tuit fue suprimida sin explicaciones y el ejecutivo hongkones no quiso confirmarla ni desmentirla. Tras más de cinco meses de manifestaciones, el movimiento de protesta empezó a aplicar esta semana una nueva táctica, que consiste en acciones simultáneas en varios puntos del territorio llevadas a cabo por pequeños grupos. Los estudiantes comenzaron a usar nuevas armas, como catapultas artesanales, arcos, flechas o raquetas de tenis para rechazar las granadas de gas lacrimógeno. Varias avenidas fueron cortadas con barricadas y numerosas estaciones de metro y líneas de autobús estaban fuera de servicio. Las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y universidades a partir de la próxima semana, mientras que los hospitales aplazaron las operaciones no urgentes y muchos comercios estaban cerrados. Venecia sigue colapsada por las inundaciones y se prepara para otros episodios de crecida de las aguas, lo que llevó al gobierno a decretar el estado de emergencia. Así lucía el jueves la elegante Plaza San Marcos de Venecia, que sigue colapsada por la crecida de las aguas. El agua alta llegó el jueves a 113 centímetros de altura, un nivel menos preocupante al del martes por la noche, cuando la marea alta llegó a 187 centímetros, segundo récord histórico. Pero para los próximos días se esperan nuevos picos de altura, por lo que el gobierno decretó el estado de emergencia. Sobre la reparación de daños habrá dos fases. La primera fase consistirá en indemnizar privados y comerciantes con un límite de 5.000 euros para los privados y 20.000 euros para los comerciantes. El dinero será liberado de inmediato. El gobierno convocó para el 26 de noviembre una reunión del Comité Especial sobre Venecia para analizar a fondo sus problemas de infraestructura. Para muchos, el temor es que el fenómeno de las mareas altas se vaya comiendo poco a poco a la ciudad y su inmenso patrimonio artístico. Y varias personas fueron alcanzadas por disparos tras la irrupción de un pistolero en una escuela secundaria situada al norte de Los Ángeles. Nuevo tiroteo en una escuela de Estados Unidos Tuvo lugar cuando un atacante irrumpió en una secundaria de Santa Clarita al norte de Los Ángeles en California y comenzó a disparar contra varias personas en el lugar. El sheriff del condado de Los Ángeles informó que el presunto agresor fue detenido. Varias instituciones educativas de Estados Unidos han sido escenario en los últimos años de tiroteos que han conmocionado a la opinión pública e impulsado el debate sobre la libre portación de armas de fuego. Yanine Áñez presidenta interina de Bolivia nombra su gabinete y renueva la cúpula militar en este país. La presidenta interina de Bolivia Yanine Áñez nombró el Miácol es una nueva cúpula militar y a sus primeros 11 ministros. Además negó las acusaciones del expresidente Evo Morales según las cuales ella habría llegado al poder mediante un golpe de Estado. El único golpista en este país ha sido Evo Morales el único golpista que no respetó el voto de los bolivianos fue don Evo Morales y su gobierno. En rueda de prensa reiteró que convocará elecciones en el plazo más breve posible. La abogada de 52 años asumió el poder en una controvertida sesión legislativa sin quórum reglamentario llenando el vacío de poder creado por las renuncias de Morales y de los demás funcionarios en la línea sucesoria. Su proclamación fue avalada por el Tribunal Constitucional mientras que los jefes militares y policiales le declararon su lealtad. La presidenta también lanzó una advertencia a los partidarios de Morales para que cesen las protestas en las calles. Pero a la misma hora estallaron enfrentamientos entre seguidores del expresidente y policías a unas tres cuadras de la casa de gobierno. Un joven de 20 años murió por un disparo en la cabeza en otro enfrentamiento con policías en un poblado de la región de Santa Cruz. El Instituto de Investigaciones Forenses que depende de la Fiscalía General informó que una decena de personas han muerto por la violencia política tras los comicios, la mayoría por armas de fuego. El anterior balance eran siete. 8 y 27 de la noche momento de ir a nuestra primera pausa aquí en FTV Diario. Gracias a Luz al volver más información aquí en FTV Diario. de vuelta con FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Vamos a conocer lo que hace noticia en la iglesia. Adelante. La diócesis de Chitre ha informado sobre el fallecimiento de Monseñor Fernando Torres Durán, obispo emérito de esta diócesis. Al conocer la noticia, la conferencia episcopal panameña expresó sus condolencias e informa que las honras fúnebres serán el próximo domingo 17 de noviembre a las 3 y 30 de la tarde en la Catedral San Juan Bautista de la ciudad de Chitré. De parte del equipo de FTV, fuerza a sus familiares y paz a su alma. Así es paz a su alma. En otro asunto, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Panameña ha emitido un comunicado donde se solidarizan con el pueblo de Bolivia y Chile, exhortando a los párrocos panameños a animar al pueblo católico y gente de buena voluntad a intensificar oraciones. Por su parte, los obispos de Chile enviaron un mensaje en el marco de la reunión de la Asamblea Plenaria pidiendo poner fin a los actos de violencia. Todos tenemos que hacer nuestros mejores esfuerzos para derribar los muros que nos separan y tender los puentes que nos permitan encontrarnos y construir un pacto social que nos conduzca a un futuro con más justicia, con paz, con dignidad, donde nadie se sienta excluido del desarrollo humano integral. Como lo hicieron nuestros padres de la patria, ponemos a Chile en manos de la Virgen del Carmen, sabiendo que ella nunca dejará de escuchar el clamor de su pueblo. Y este fin de semana se celebrará la Jornada Mundial de los Pobres. Esta iniciativa surgió por petición del Papa Francisco durante el jubileo de la Misericordia. Por eso, ya en el Vaticano están instalando como cada año un hospital de campaña para atender a personas sin techo. En los últimos años los que acuden con mayor frecuencia a recibir atención médica son los refugiados inmigrantes. Y después de varios meses con el puesto a disposición, el Papa Francisco ha nombrado al nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía del Vaticano. El Papa ha designado al jesuita Juan Antonio Guerrero Alves como nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. El sacerdote comenzará a desempeñar sus funciones a partir de enero de 2020. Ahora debería ser nombrado obispo, pero el Superior General de los Jesuitas, el Padre Arturo Sosa, ha pedido al Papa que permita a Guerrero ser prefecto sin ser ordenado para que una vez cumplida su misión pueda reincorporarse a su vida ordinaria como jesuita. Terminan así nueve meses en los que la Secretaría para la Economía ha funcionado sin prefecto tras el cese del Cardenal George Pell, aunque el purpurado no trabajaba en la Secretaría ya desde junio de 2017 cuando se marchó a Australia para afrontar el proceso por pederastia que ahora ha pasado al Tribunal Supremo australiano. El Padre Juan Antonio Guerrero Alves tiene 60 años, es español y desde 2017 es uno de los más estrechos colaboradores del Padre Arturo Sosa. También ha sido hasta ahora delegado del Superior General para las Casas y Obras Interprovinciales de la Compañía de Jesús en Roma. Es licenciado en Economía, Filosofía y Teología. Ha sido profesor universitario, maestro de novicios y misionero en lugares como Brasil y Mozambique. Lo definen como una persona prudente y discreta, además de muy capaz de mantener la calma en los momentos delicados, cualidades que le serán muy útiles para manejar las siempre espinosas cuestiones económicas del Vaticano. Amigos, muy buenas noches. En estos días se está celebrando en Nairobi una conferencia auspiciada por unos departamentos de la ONU sobre población y desarrollo sostenible, porque ese es el tema de esta ocasión, recordando los 25 años de la conferencia de El Cairo. Y resulta que un grupo de 10 países con Estados Unidos traídos a la cabeza rechazan la agenda del aborto de esta cumbre, recordando que la ley internacional claramente señala que todos tienen el derecho a la vida. La cumbre se realiza del 12 al 14 de noviembre en Nairobi, la capital de Kenia y ha traído financiamiento de organizaciones como la Ford Foundation, Johnson & Johnson, Phillips, World Vision, etc. El evento se realiza con ocasión de estos 25 años de la antigua conferencia internacional sobre población y desarrollo famosa de El Cairo y por las imposiciones que después hicieron. La controversia de la agenda abortista de esta cumbre lleva a que la delegación del Vaticano declinara en su participación. El Vaticano no está participando. En conferencia de prensa este 14 de noviembre, Valerie Hober, representante especial para Asuntos Globales de Salud Mundial de las Mujeres del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, leyó el comunicado respaldando además Bielorrusia, Brasil, Egipto, Haití, Hungría, Polonia, Santa Lucía, Senegal y Uganda. Y destaca que en el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo se reconoce que todos tienen el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona y que la familia es la unidad básica de la sociedad y como tal debe ser fortalecida y dijeron estos países no podemos apoyar una educación sexual que fracasa en acopiar adecuadamente a los padres y que promueve el aborto como un método de planificación familiar. Además, a nombre del grupo de 10 países, Albert pidió más transparencia e inclusión en la preparación de la conferencia, incluyendo lo que se refiere a los criterios para la participación de la sociedad civil. Mientras que el programa de acción del CAIRO fue negociada e implementada con y por todos los miembros de la Asamblea General de la UNO solo un pequeño grupo de gobiernos consultados sobre esta cumbre de Nairobi. por lo tanto los resultados de esta cumbre no son negociados íntegu gubernamentalmente y ahí es donde hay que tomar nota de esto. Yo pienso que una cumbre donde está manipulada por un pequeño grupo a antojo de estos señores de la ONU el resultado de esa cumbre no puede ser acogido por todos los países aunque muchas de las propuestas son buenas en cuanto al desarrollo sostenible cortar las emisiones de carbón incluso estos países que rechazan esta agenda no es que se hayan salido ellos están participando y han acogido algunas de las propuestas ¿qué va a venir para nuestro país de esta cumbre? me pregunto y para la región centroamericana y para América nuevas propuestas de aborto de esterilización masiva de mujeres y de hombres para beneficiar unos cuantos pensando que cortando la tasa de nacimiento porque eso es lo que está en mente de algunos que manipulan esto se van a ser más ricos y los recursos del planeta van a ser precisamente para mayor provecho de ello yo creo que esto es un tema bien delicado yo no lo he escuchado en los medios de comunicación no los he escuchado probablemente están no los he escuchado ni la seriedad de este asunto porque aquí están los líderes del mundo esto es a nivel planetario y una agenda que ya fue manipulada y 10 países rechazaron la agenda están allí y la santa sede no participó como un estado soberano no participó por esta agenda yo creo que tenemos que estar pendientes de esta propuesta y ya se dijo que es una agenda de imposición del aborto de la despenalización del aborto no hay unos programas aquí de una mayor distribución de las riquezas que es lo que se debiera estar hablando que triste no que triste pero bueno así como estamos observando lo que está pasando en el hemiciclo con las reformas a la constitución tenemos que estar pendientes también de lo que venga de afuera hermanos porque a fin de cuentas muchas de las de lo que viene de afuera lo que manda en este país y eso lo sabemos todos queridos amigos y seguimos con más adelante muchas gracias padre por este enfoque pastoral continuamos con más información la empresa tecnológica google invierte suma millonaria para ratificar a panamá como hub digital de la región google una de las empresas líderes en tecnología en el mundo anunció que expandirá a través de una inversión millonaria uno de sus principales cables submarinos hacia panamá con el objetivo de mejorar la cobertura de su red de telecomunicaciones a centroamérica de que la empresa google esa más grande de tecnología de comunicación va a estar instalando en la república de panamá del mar hacia panamá mil kilómetros de un cable submarino y para nosotros como país esta es una noticia importante importante porque estamos hablando de un socio mundial reconocido de un socio que le manda un mensaje no solamente al país sino al mundo que vea panamá como un país con una gran conectividad y eso para nosotros es importante la empresa bostizó con el nombre de curí en honor a la renombrada científica maricurí el cable submarino que instaló para conectar estados unidos con chile y ahora anuncia que lo expandirá unos mil kilómetros hacia panamá en una inversión que se cumplirá en el plazo de un año no solamente va a beneficiar a 700 millones de personas de la región sino que va a beneficiar también a panamá obviamente un cable de esta naturaleza nos va a ayudar a ser mucho más competitivos nuestras empresas no solamente las grandes las medianas sino también las empresas chicas del país con más tecnología nosotros podemos servirle mejor a los clientes el presidente destacó en conferencia de prensa que google envía un importante mensaje al mundo y al país con esta inversión confirmando a panamá como el país más competitivo de la región es un cable que tiene una extensión de mil kilómetros me gustaría quitar un poco por qué google hace cables submarinos una de las una de las explicaciones por qué hacemos cables submarinos tiene que ver con que la misión de google es organizar la información de mundos a la última accesible para todos el mandatario también mencionó las ventajas para las grandes medianas y pequeñas empresas que traerá este cable submarino ya que contarán con más tecnología para ofrecerle a sus clientes con cámara la de oriel y la empresa mi bus busca hacer cambios en el sistema de cobro en las unidades del transporte público el sistema de transporte de transporte público ha sufrido cambios en los últimos años cambios que buscan brindarle al usuario un mejor servicio y este jueves se anunció que se planea hacer modificaciones en el sistema de cobro del pasaje para agilizar el proceso En abril de 2021 se termina la concesión del sistema de recaudo actual que es administrado actualmente por Sonda y estamos ya en conversaciones con Metro de Panamá y con la AIG la Autoridad de Innovación Gubernamental para unir esfuerzos para hacer un pliego nuevo para poder hacer un sistema de recaudo nuevo que sea beneficioso para todos los usuarios hay ciertas limitaciones que todos conocemos del sistema de recaudo actual y que hemos entonces tratado de establecer que va a quedar en este nuevo pliego para que sea más funcional para todos los usuarios que podamos integrar todas estas tecnologías nuevas que hay de pago para poder hacer tarjetas más inteligentes y que inclusive se pueda pagar con el celular por ejemplo actualmente la empresa MiBus cuenta con más de 1200 unidades que brindan el servicio en Ciudad de Panamá y San Miguelito pero tienen previsto hacer la adquisición de nuevos buses medianos para zonas en donde las calles son estrechas Luis Campana gerente de MiBus destacó que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para ver la posibilidad de ampliar la vía España y así tener un carril exclusivo para las unidades MiBus actualmente estamos en conjunto ya con el Ministerio de Obras Públicas y el Municipio de Panamá analizando la mejor manera de insertar una ampliación de la vía España una ampliación de la vía España para poder provocar un carril dedicado de transporte público entre el segmento entre el cruce con la avenida Cincuentenario y la vía Porras En la actualidad en las zonas pagas la tecnología también ha jugado un papel importante a favor de los usuarios y es que se han colocado pantallas que muestran la hora de llegada de los buses a estos puntos Claro nosotros ya hicimos un piloto en 5 de mayo en el mes de abril tuvimos muy de los usuarios siempre es bueno que tengan más información para poder saber a qué bus se tienen que montar en qué ruta tienen que tomar creemos que va a beneficiarlos a muchos es una funcionalidad digamos muy gustada en lo que es el sistema que hemos preparado para esto En cuanto al ingreso de las unidades de MiBus hacia Panamá Oeste el gerente de la empresa dijo que aún no se ha concretado esta opción todo esto son temas que dependen de la autoridad de tránsito nosotros tenemos que proponerle la autoridad de tránsito y si son rutas que están siendo actualmente servidas por prestatarias pues esas prestatarias deberían entrar en un proceso de negociación de compensación si se le va a eliminar para que entre MiBus como pasó en su momento con todas las rutas troncales nosotros tenemos ciertas rutas en áreas suburbanas que nosotros estamos proponiéndole prontamente a la autoridad de tránsito para que empecemos a revisar esas rutas y bueno como le digo la idea es entonces negociar pues con ellos para ver si desean que MiBus entre esas rutas pero dependemos siempre de la autoridad de tránsito para la aprobación de eso no podemos entrar sin la aprobación de ellos la empresa MiBus moviliza diariamente a unos 630 mil pasajeros de diversos puntos de la ciudad capital y San Miguelito con imágenes de Elvis Pineda Ramsés Betancur FTV Diario y campaña turística que llegaría a 100 millones de personas podría tener una inversión de 6 millones de dólares de acuerdo a la directora del Fondo de Promoción Turística con el objetivo de atraer más turistas a Panamá el Fondo de Promoción Turística Internacional proyecta que la campaña a Panamá más allá de lo esperado será vista por más de 100 millones de personas durante los 8 meses que estará vigente en Estados Unidos y Canadá Sí nuestra proyección es aumentar un 6% de lo anterior el año pasado tuvimos 2.4 millones de visitantes nuestro propósito es incrementar esa cifra en 150.000 al término del 2020 150.000 visitantes más de los que tenemos en este año tome en cuenta que tenemos en ejecución en este momento dos campañas internacionales la campaña de Panamá Stopover con Copa Airlines y la campaña Puente de Promoción Internacional que les acabamos de presentar en este momento de acuerdo a la directora del Fondo de Promoción Turística este programa podría tener una inversión de aproximadamente 6 millones de dólares y estará vigente durante los próximos 8 meses la campaña digital que tiene una duración de 8 meses tiene una inversión de 6 millones de dólares 6 esta campaña inició hace dos semanas estamos ya en todas las redes sociales en los buscadores en las agencias de viajes online y inició el 30 de octubre tiene una extensión de 8 meses por su parte el administrador de la autoridad de turismo de Panamá Iván Esquilse confía en que esta promoción realce aún más el turismo panameño a nivel internacional lo que ha ocurrido es que Promptur se ha establecido como meta activar la promoción internacional lo antes posible para lo cual no había tiempo de una producción a gran escala y había que sacar lo más rápido posible una campaña y por eso se escogió los medios digitales que son los que además hoy en día mejor se pueden medir y más alcance tienen se enfocó también en el mercado norteamericano que es el mercado prioritario en este momento a pesar de que hay otros mercados prioritarios ese es el más prioritario así que todo lo que han visto tiene como objetivo reactivar la promoción internacional que como sabemos ha venido con una digamos intermitencia que nos ha afectado en la industria turística queremos que la futura promoción tenga una duración superior a los 12 meses pero estamos en la etapa de levantar la base de datos que nos permitirá definir los objetivos que se alcanzarán con la promoción dijo la directora de la promoción Lirio Lapiti con cámara Doriel Arce en Milady Madrid FTV Diario Amigos vamos a una pausa no le cambia al volver el profesor Cabrera con el segundo análisis de esta noche sobre el viaje del presidente Cortizo a Colombia Daniela así es a luz y en los deportes Alejandro Rodríguez no le cambia de regreso amigos televidentes oiga no solo se habla de los juegos centroamericanos y del Caribe que deberán ocurrir acá en nuestro país dentro de un par de años ahora se habla de un mundial de fútbol de femeninas y compartido con Costa Rica yo por principio metiéndome aquí en Honduras y en temas del señor Alejandro Rodríguez de la sección de deporte yo por principio estoy de acuerdo en que el país albergue todo este tipo de eventos deportivos culturales y de cualquier otro tipo de hecho yo estoy a favor de eso pero también estoy de acuerdo y hay que reconocer que eso requiere planificación a ver si va a haber un mundial de fútbol femenino compartido entre Panamá y Costa Rica cuando a mí me dicen que es compartido lo que a mí me viene a la mente supongamos que si hay 20 juegos 10 serán en Panamá y 10 serán en Costa Rica se me antoja decir eso pero cuando voy a la realidad sé que no va a ser así sé que tres cuartas partes de los juegos serán en Costa Rica y una cuarta parte tal vez será en Panamá ¿por qué? porque Costa Rica tiene infraestructuras suficientes para que tres cuartas partes se hagan allá y Panamá no tiene infraestructuras suficientes para que la mitad ocurra acá entonces estando de acuerdo con que el país sea sede de todos estos todas estas justas deportivas regionales y por qué no de talla mundial si no hay la planificación adecuada en las infraestructuras necesarias y naturalmente en la preparación de los atletas que nos representarán en todas las disciplinas que haya que hacer estamos mal porque qué gracia tiene decir que es un mundial compartido de fútbol femenino entre Costa Rica y Panamá y acá en Panamá nada más vamos a ver a Panamá jugar con quienes le corresponde y los demás allá porque allá sí tienen más estadios es decir si Panamá va a aceptar la sede compartida en Costa Rica yo estoy esperando que me digan que por lo menos se está construyendo un estadio más reglamentario y otro más de práctica porque se nos olvida cuando son estos juegos de conjunto tienes que tener el estadio sede de los juegos y tienes que tener los estadios alternos para práctica y así como esto del fútbol es en otras disciplinas deportivas tenemos la ubicación geográfica para ser sede de cuanto se nos ocurra porque se nos facilita hay todo un hub de las Américas desarrollado de forma exitosa así que es más fácil aún pero si no tenemos una planificación adecuada será por gusto y es lo que a algunos les preocupa y me sumo en esa preocupación de lo bueno que es que el presidente Cortizo haya reiterado que está de acuerdo con hacer los juegos centroamericanos y el Caribe aquí en Panamá pero que preocupa que no se oye de la disponibilidad de fondos para la preparación de los atletas por un lado y de los coliseos deportivos por el otro vamos a ver si don Alejandro Rodríguez más adelante tiene más elementos sobre esto continuamos con más información ya en la parte final de nuestro informativo y ya se encuentra con nosotros Alejandro con el segmento de deportes buenas noches Alejandro buenas noches Alejandro nos tiene información porque el día de mañana juega nuestra selección así es a la luz Daniela buenas noches vamos a arrancar de inmediato con información deportiva para finalizar el noticiero mañana será ese partido entre la selección de Panamá y la selección de México nueve de la noche en el estadio Rommel Fernández sería el pitazo inicial nueve cero seis exactamente la mesa está servida para lo que va a ser ese partido hay que decir que no hubo reconocimiento de cancha por parte de ninguna de las dos selecciones debido a que al mal tiempo que ha habido en los últimos días y para cuidar la grama del estadio Rommel Fernández la CONCACAF ha decidido cancelar el día de hoy ambos reconocimientos de cancha de ambas selecciones Panamá hizo trabajos reducidos por algunos minutos en el Cascarita Tapa mientras que México en una cancha privada dentro de nuestro país por supuesto hizo también trabajos de preparación para lo que va a ser el partido de mañana recordarles que dan poco más de 10 mil boletos han sido emitidos hasta el momento y todavía quedan boletos para mañana desde siete balboas 15 balboas y 20 balboas por su mes por supuesto antes de escuchar al técnico de la selección de México ya se ha filtrado la posible alineación de la selección de Panamá que sería con Caldelón en el arco Francisco Palacios como lateral derecho Machado y Román como centrales Asmar Ariano como lateral izquierdo Fidel Escobar y Abdiel Ayarse en el medio campo Solís Rodríguez por una banda Alberto Quintero por la otra Bárcenas como enganche y Gabriel Torres como único delantero repito esa sería la alineación de Panamá la que se ha filtrado hasta el momento 9 de la noche será el pitazo inicial vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Martino técnico de la selección de Panamá Sí, bueno es una posibilidad y eso entiendo y respeto la opinión de ustedes yo hace en la convocatoria del mes de septiembre dije que 9 de la selección mexicana era Raúl Jiménez dije que por actualidad y por antecedentes el centro delantero de la selección mexicana es Raúl Jiménez esto no ha cambiado y me parece oportuno hacerlo convivir con un chico joven como José Juan Macías que nosotros interpretamos que puede ser una buena alternativa a futuro y mucho más pensando en una competencia a la máxima competencia que la tenemos a 3 años y una eliminatoria que la tenemos o menos Miguel tenía la necesidad de hablar conmigo nos comunicamos creo que fue el miércoles pasado le expliqué claramente que su no convocatoria se le diría que entiendo que hay este lateral en mejor forma que la de él y punto y final es decir tenía la necesidad de aclarar algunas cuestiones que son de público conocimiento y solamente le manifesté que su no presencia tiene que ver con cuestiones las palabras de Gerardo Martino técnico de la selección de México listo para lo que va a ser ese partido de mañana rapidito hablamos un poco de la NBA hay que repasar los resultados del día de ayer ha iniciado con toda esta temporada los Hornets caerón derrotados 119-117 ante los Grizzlies el Magic sorprendió 102-97 al 76ers los Rockets vencieron 102-93 a los Clippers Celtics 140-133 ante los Wizards los Timberwolves vencieron 129-114 a los Spurs Lakers 120-94 a los Warriors mientras que los Raptors vencieron 114-106 a el Trailblazers resultados de ayer en el mejor baloncesto del planeta el baloncesto de la NBA entonces Daniela Daluz estaremos pendientes de lo que ocurra mañana en ese partido 9 de la noche entre Panamá y México estadio Rommel Fernández esperemos que el clima por supuesto acompañe y la gente pueda acercarse al estadio Rommel Fernández mañana en horas de la tarde así es Alejandro bueno vamos a estar pendientes recuerde 9 de la noche una vez finaliza el noticiero entonces usted puede ver este partido y si va en camino al estadio pues puede sintonizarnos por los 94.1 FM de Radio Hogar bueno llegamos a la parte final Daniela así es a luz Alejandro y les invitamos a usted amigo televidente que sigue en sintonía de FTV el canal de la misericordia pronto inicia cruce de ideas con el tema periodismo en Panamá feliz noche a todos y bendiciones a todos a todos que nos va a mostrar a todos y a todos CC por Antarctica Films Argentina